Niña bonita, sonrisa de princesa Que es una obra maestra de los pies a la cabeza Risa perfecta, tan simple y tan coqueta Por más que ella se esconda, la delata su belleza Niña bonita, sonrisa de princesa Que es una obra maestra de los pies a la cabeza Risa perfecta, tan simple y tan coqueta Por más que ella se esconda, la delata su belleza